Dice que a la una de la tarde todos los días te llega una rosa, ¿es cierto eso? No, los miércoles, los miércoles. Los miércoles a la una. Pero después una amiga me llama y me dice, ¿esta persona te mandó un ramoyo? Sí. Y le digo, sí, sí. Ah, ya, ¿sabes quién es? No, no sé quién es. No, no sabes, pero búscalo en internet, así. Chicos, caballeros que están viendo eso, o sea, funciona, porque claro, ya llegaba el miércoles que yo... ¿Buscabas? ¿Me ha llegado algo? Claro, pues ya esperas, ¿no? Te genera ya la expectativa, por eso les digo, el que sabe, sabe. Porque claro, mi amiga era como, ¿pero cómo no vas a saber quién es? Bueno, lo busqué y sí. Apasionada, Adrianita, ¿no? Ah, ¿te la sabes todo? Sí, Adrianita Giles. Lo vi, pero ni ahí, yo decía, claro, es muy simpático, pero tampoco lo veía con ojos de relación. Estoy contando todos sus secretos, pero va a faltar. No, ya, no él. O sea, no sus secretos, pero... Ella no puede hacer eso, que no hay nada de secretos. Pero por ahí quería quedarse él con la experiencia, pasarla sola a su hijo, no sé, y yo aquí publicándolo en la tele. Yo te soy bien sincera, que esa época, la Red 1 era florería nomás, porque era la misma época que el vicepresidente pretendía Claudia. Dice que a la una de la tarde, todos los días, te llega una rosa, ¿cierto eso? No, no, los miércoles, los miércoles. Ah, los miércoles a la una. Eh, sí, claro, porque era para que yo salga del noticiero que acababa a las dos y estén ahí, ¿no? Ah, te lleva... Cuando te llega por primera vez, ¿qué piensas? Nada, no, porque era mi cumpleaños, entonces me habían llegado más. Ah, ok, el peor momento para mandar a la vida. Ok, no piensas, ah, qué lindo, ¿no? Claro, dije qué lindo detalle, lo que pasa es que mi cumpleaños sí lo festejamos en el mañanero, entonces mucha gente con mucho cariño sí me mandó regalos, ¿no? Entonces ahí iba el primer ramo. Eh, pero después una amiga me llama y me dice, eh, esta persona te mandó un ramo, yo. Mmm, sí. Y le digo, sí, sí, me... Ah, ya, eh, ¿sabes quién es? Yo, no, no sé quién es. No, no sabes, pero búscalo en internet, así, ¿qué te pasa? Le digo, estás loca. Pero ya no sé, dile que gracias, más o menos. Ya, le voy a decir que gracias. Y de ahí me llamó él. Eh, sí, yo te mandé ese ramo y, bueno, te estaba llamando para felicitarte por tu cumpleaños. Ah, ya, muchas gracias, Liza, entonces ya me guardé el teléfono, ya sabía. Y de ahí mi cumpleaños cayó miércoles y por eso es que cada miércoles iba en los ramos. Y te mandaba un ramo. Y me mandaba un ramo cada miércoles. ¿Y en el siguiente ramo qué pensaste? Porque no pensaste que iba a pasar eso, ¿no? No, no, no. ¿O sí hablaste? No, no, para nada, para nada. O sea, no pensé que iba a haber un seguimiento. Un seguimiento. Del caso. Del caso, sí. No. Nada, me sorprendió el siguiente, pero como yo ya tenía el teléfono, ya me lo había guardado, entonces dije, bueno, ser educada le agradeceré por el ramo, ok, muchas gracias. Y listo, pequeño intercambio de mensajes y nada más. Siguiente miércoles, siguiente miércoles. Chicos, caballeros que están viendo eso, o sea, funciona, porque claro, ya llegaba el miércoles que yo... Buscabas tú. Me ha llegado algo, claro, pues ya esperas, ¿no? Te genera ya la expectativa, por eso, por eso les digo, el que sabe, sabe. Tiene experiencia, debería, ¿y cuándo te enteras que, por qué hay una diferencia de edad, no? Sí, no, y no sabía yo de la diferencia de edad. O sea, efectivamente después lo busqué en internet. Claro, eso te iba a preguntar, ¿en qué ramo lo buscaste? ¿En el primer, en el tercero, quinto? Sí, creo que por el tercero, ahí dije, bueno, ya, a ver, claro. ¿Quién es? Y lo busqué en internet, porque claro, mi amiga era como, ¿pero cómo no vas a saber quién es? Bueno, lo busqué y sí... Apasionada, Adriánita, ¿no? Ah, ¿te la sabes toda? Sí, Adriánita Healer. Bueno, entonces sí, lo busco y vi que había una diferencia de edad. O sea, es que tampoco yo... Es que tampoco lo veías como relación, o sea, obviamente... Para nada, pero para nada. Entonces tampoco yo dije, uy, mucho mayor que yo. ¿Mayor que yo para qué? O sea, era una persona que me mandaba rosas, muy amable y pare de contar. Y lo sentí mucho en la primera cita, ¿no? O sea, la primera cita y cuando nos conocimos, porque igual, bueno, las fotos en internet son las fotos en internet y otra cosa es verse en persona. Ajá. Y eso funciona para todos. Sí, y en fotos, ¿qué tal? O sea, bien en tango. Es que ni ahí, o sea, lo vi, pero ni ahí. Yo decía, claro, es muy simpático, pero tampoco lo veía con ojos de relación para nada. O sea, no era el prototipo. ¿Y cómo acepta salir? Me invita, es que me invita no a una cita, sino a una salida al lago, al barco. Me dice, yo estoy yendo con mi hijo y con unos amigos y es básicamente, o sea, ni siquiera te está invitando a una fiesta, te está invitando a una actividad turística. Entonces, como, ¿por qué no vas a querer ir a visitar la Isla del Sol? Ya. Entonces, me dice, tú si quieres, ven con tus amigas, con tu familia. O sea, ya hablaban. Solo estos intercambios de miércoles. Muchas gracias por las rosas, qué bonito el color de esta semana. Ah, o sea, cambiaba de color. No, no, claro. No, no, claro. Mamá, ya está. Estoy contando todos sus secretos, pero va a faltar. No, ya, no, él. O sea, no sus secretos, pero tú. Ella no puede hacer eso, que no hay nada de secretos. Pero por ahí quería quedarse él con la experiencia, pasarla sola a su hijo, no sé, y yo aquí publicándolo en la tele. Él quería contárselo a sus hijos. Claro, solo pasarla a su siguiente generación. Hijo, te voy a heredar, no esto, sino el secreto. Exacto. El hijo de él. Y yo aquí ventilando el secreto, las técnicas. Claro, no, habían variaciones cada semana. Varias variaciones. Para que haya tema de charla, ¿no? Claro, obvio, sí, sí, sí. Entonces, ahí había ese pequeño intercambio, pero solo los miércoles. Nada. Nada. ¿Qué escribía en la notita? Ya no me acuerdo, o sea, porque su nombre no lo ponía. No lo ponía. No, no lo ponía. Ah, claro, ¿por qué? Porque yo tenía que saber que los miércoles, o sea, por favor, no lo ponía, no lo ponía el nombre. Oye, qué complicado para un fan del canal. Te ubicas, digamos, un amigo presentador tuyo, todo que esté, ¿no? Que te lleguen unas 36 rosas todos los miércoles y le dice, hoy con el gladiolo la logro. No, el pobrecito, ¿no? Oye, sí, sí. Ahora, yo te soy bien sincera, yo te soy bien sincera, que esa época, la Red 1 era florería nomás, porque era la misma época que el vicepresidente pretendía Claudia. O sea, era florería, digamos. Totalmente, sí. Las dos salíamos juntas de la noticia era la florería. Eso, ¿no? Y a cuál mejor, ahí está. Claro, un abrazo a Álvaro, un abrazo a Claudia. Álvaro tuvo la posibilidad de contarlo acá, pero Claudia tiene que contarlo también. Paralelo, ¿verdad? Sí, estaba. Paralelo, entonces, claro, ya en el canal era como, ya llega, ¿y ahora cuál llega? Sí, entonces era chistoso. Soy Freddy Valle y muchísimas gracias por ver nuestro contenido del QD Show y todo lo que Bolivia Joven tiene para ti. Puedes seguir viendo los videos que se reproducen acá a continuación o entrar a estas listas que están extraordinarias para ti. Tienes de todo, pero lo que sí no puedes olvidarte es suscribirte a nuestro canal de YouTube Bolivia Joven. Suscríbete acá y activa la campanita porque así vas a tener las notificaciones de todo lo que salimos y de todo lo que hacemos. Sí, suscríbete y los envíos no te los puedes perder porque hay muchas sorpresas. Soy Freddy. ¡Chao! Don't believe me just once.